Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer un video épico. Un video épico es una acción cotidiana pero llevada a videos de una forma extremadamente artística. Esperemos que nos quede bien y les guste por supuesto. ¡Suscríbete al canal! Esta idea la sacamos de un canal de Aura Prats. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Por favor, suscríbete a mi canal, dame un like y déjame en los comentarios si les gustaría ver más videos como estos. ¡Nos vemos en otra ocasión! ¡Gracias!